Mañana muchachones, mañana si Dios lo permite, vamos a ver que lo que es, vamos a ver si, si hacemos claro que si, una, o sea carrera vamos a echar mañana, y parkour, así que ya ustedes saben, vamos a ver si lo hacemos a la misma hora, a las 8 de la noche, si Dios lo permite, y estamos vivos, claro que si. La próxima, pasado, déjame, pasado mañana no, porque tengo un evento en el servidor, pero, entre pasado mañana si podemos hacerla, ajá, porque pasado mañana tengo una ruta para allá, para el servidor mío, DMTA, si ustedes quieren por cierto lo pueden descargar de paso, y, yo lo tengo, yo lo tengo, ajá, los que no lo tengan, pues pueden descargarlo para que vayan, eso es ruta en motor, y para sol y para sol y vayna. Super, es bacano en verdad, nos entretiene mucho. Nada muchachones estamos activos, gracias por participar en verdad en verdad, y se le quiere mucho. Gracias si, es bueno entonces. Ya ustedes saben mi gente, estamos activos. Estamos activos. Ya bro. Hay que hacer pvp un día, Beto, también. Hay que hacer pvp un día, Beto, también. Ay, me llega uno ahí. Me ve de lo que. Vamos, que lo que, un pvp. Dale, Beto. Que es hablador eh loco, pero, si yo te di a ti primero. Que es hablador hermano. Pero yo te la vacía eh loco. No. Si, allá. Ay. Epa, bandigas. Ay, mató. No hay, no hay, no hayads, no hayads. No hayads. ¿Cómo? Ay. Tengo... No hayads. Así que voy a ver si ahora funciona Inviten nomás El diablo, a traición Es de bacán, es blanquito De carro blanco, que sería bacán De carro blanco Es que es hablador, eh, loco Vamos a darle ahí Tú y yo ¿Qué es lo que? Acepta ahí El pvp Actualice la tercera de video Ah, pues puede ser que haya sido eso Lo que he tratado de sacar Es malo, conducir ¿Dónde está el? Mira, mira nomás, te lo acepto el tiro Los otros se fueron, no, me dije acá No nos mienden Mejor Tremendo plomazo, papá Es lo que es Un pvp, me dice Lo otro que vengan ¿Le enviaste, Ruth? Sí Me pueden invitar a la partida Ahí, ahí bro, espera Ahí llegaron, ahí llegaron todos ¿Tienes vida infinita o qué? Yo, no Yo estoy hasta grabando Ahí le estoy enviando la solicitud Para que se une Yo no Yo estoy grabando todo ahora mismo Que tengo vida infinita O sea, esto como lo voy a rifar Ay, me lo he robado en el tis Ah, si te quiero eso El día De gran, no, man Uff Pero, ¿por qué no recompensan? Es que después No de granas Sí Después nos dan en la moda Pero, pero ¿Será que nos invitan a una carrera rapidito? Lo que se quedaron Vamos a darle una carrerita ¿Qué es lo que? ¿Quién la crea? Yo la creo, yo la creo Dale, dale, tú nos invitas ¿Tienes un cara a cara o algo? No, carrera es lo que tengo Ah, pero puede ser también ¿Verdad? Un cara a cara ahí ¿Qué es lo que? Nada, no tengo marcado eso Yo tengo una buena invitación para asalto A ATT16 Yo la quería mandar, espera Está bien, tú me avísale GANGER, ¿te invitaste? Sí, sí Invito a todos los que estaban, pues A todos los que tenían en el Están bien, me faltan tres Felipe, Andy y de... Nada Voy, voy Mueve que lo que Mueve que lo que Con que lo que Falta underflow Por unirse Mueve que lo que Mueve que lo que Tendrían la moto Esto La que ustedes creen que está más rápido que ustedes No, a ver Rune Debería grabar esto Hace rato que esto graba Vamos a ver que lo que Ha puesto a mí Ya, dale Ya le dieron confirmar Ah, pero que Andes Tú te quedaste afuera ¿Me invitaron? ¿Cómo que? ¿No estábamos preguntándolo? ¿Me salgo entonces Para volver la crea? Sí, sí Salte para volver la crea Vamos a salirnos Para volver la crea de nuevo Ay, ya Espera 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 ¿Qué? Está bien 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 Aquí varios La iniciaron Sálganse 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 ¿Cómo no salimos? En online Y le dan en Online Yo me tengo Online Espera Espera Yo te apagado Ya Actividad No, aquí ya no Le dan en online Y le dan en Busca nueva sesión Ok Sesión pública Me supongo Sí, sí, sí Sí Ahí ¿Tú tienes a todo lo que están jugando agregado? Sí, sí Yo sí Ah, bueno Tú me invitarás De una De una Buscar nueva sesión Podemos jugar también Corre otra La torpella Yo también la tengo De 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 qué O sea Bueno, así que Somos seis Tres contra tres Uno van en carro Y los que van caminando Tienen que pasar los obstáculos Sin que los atropellen A ver En cualquiera No más Esa que Esa que ahorita Estaba buena Sí Sí Sí, pero En nuestra misma Tú tienes La sesión Alcubia La sesión pública Yo también Yo voy a ver Si también Lograba Para subir A TikTok Yo tengo Una pública Ya La medita Inicia Me fue Sí Espera Ya Ya Los invito Invítame a una Para cuidar ¿Tú? Ahora Invítame tú A mí a tu partida invítalo a todo que vean una partida privada para una privada no importa capaz se unen todos ahí también ahí está ahí le envié la solicitud muchachos o sea la invitación si falta yo enviomela yo te la envié por el juego por social no, por el juego te la envié no, yo no te tengo amigo a ti que tu no me tienes no el Felipe me tiene amigo no me dejo unir déjame entrar para invitarte déjame entrar y te invito el diablo que está lleno está loco creo yo pero dale bro oye créala créala invítame cuando tú me invito yo lo invito a ellos que es lo mismo bienvenido yo pensaba que estos tractores no salen invité MCI en moto o en carro como tú quieras bueno como alta en mi cual cual moto o carro moto 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 no se vale no se vale que mueren con los motos no se vale eso que te estén a volar como es rum lo vayan a volar con los motos no te escucho bien no es el rum a todos los que saben la sala oye claro yo el juego no lo dejo de jugar yo el juego no lo dejo de jugar a mi mítete todo es un poco si o si o si todavía funciona todavía funciona si y ahora le puse una vaina con unos pedales funciona click click unense unense te calles un poco eso eso unense unense ah si ahí me estoy viniendo me invito a rum a ver no me invito a ver a lo que tengo aquí en el no lo dejo Vamos a ver que lo que es Yo le invité ahí no ¿A quién falta? Yo, yo Dale pey, pues se va a acabar el tiempo y se denuncia Ahí, ahí yo le envié la invitación 18 segundos Quedan 20 segundos, 20 segundos Ah mira, ahí te invité, Suá Búscalo en el teléfono Underflow No, es segundo En el teléfono tengo que buscarlo Sí, sí, en el teléfono La aplicación del medio No, 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 no No, no hay actividad, dice no hay actividad ¿Cómo? ¿Cómo que? No, pero como que la de él ya yo voy Se fue A la otra, para la otra lo invitamos Ped amazed ¿Qué? 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 No sé si se puede Lo apuesto a mi siempre Listo Lo voy a decir listo Seguimos con Miss Catalonia Ay Estamos listos ya Confirme entonces, confirme lo que está allá Listo Fíjate, yo le voy a poner tu tapa Que patríce ¿Cuántos van a morir? No, yo aposté mil Están unos perros juntos ¿Y tú tienen carreras? No, 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 no No, no, no Oh, déjalo ¿Qué? No, no Vamos a ver todo Ya, yo salí de último Lo que No es juntos Claro, aquí voy con Felipe y el Prong. No es junto así. Salí de uno. No fui el punto, no fui el punto. No es súper, ahí de último ahora yo. El Yalvik en ese que tienes a moto así. Yo, yo. No, no la tienes azul. Casi yo. Tire, me dejan bota ahí. Solo que la crezco. Eso es lo que voy. Pero no se den un ataque después. Yo como una troll. O sea, yo tiro rayos de libre y... Ahora, si es una parkour no me ganan ustedes, ¿no? No. Velo ahí. Yo como una carrera. En parkour yo soy duro. Está muy fácil eso, está muy fácil. Y si no, esta es carrera. El amigo mío tiene una parkour guardada. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir sí a él, a ver si... Yo le voy a decir sí a él, a ver si... Yo ni te busco una de parkour. Pero te gusta la de aquí. A ver, a ver si él, si él... La tiene ahí. Eramos como seis esa vez, muchachos. Y ninguno pudi... Muy bien pasaron la mayo. Ya la parkour son arrecha. Estaba difícil eso. Ya se valió madre para ti, bro. Ya se valió madre para ti, bro. Oye, perdí. Tampoco me llega aquí en la rampa. Tampoco. 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 Y eso tengo yo. Que yo no choco mucho. A mí me hizo caer en la pared. Me caí. No, me agarró un botellísimo Mira ese desgraciado, ¿por qué se tiró para allá? Soltar por una mejor, la citró el cuerpo ahí Ay, mira Ya, cheloco Yo no sé cómo se metió para allá Pero mira, está listo Ah, la ganó el pro ese, ese es el pro Mira, Felipe la ganó el primero, what the fuck ¿Qué vi? Qué injusto la vida, loco ¿Sabes qué es la mejor? Una de pato para ver A la verga que cerrast tú Voy a querer una de parco Las de parco son más difíciles Sí, vamos a ver qué lo queda ¿Cuánto por lo menos? Mira, mira Mira, me maté Ay, pensaba que se me había acabado el cielo Me maté Perdi Gané El mejor loco El mejor loco Y voy a ir con... Ya, perdón, fíjense a irse Yo voy a ir con una rapidita Una carrera con parco Y voy a ir con... No, 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 no.